hola amigos cómo están bienvenidos a family blogs en tasmania los saludo desde la isla de tasmania en australia y acompáñenme a hacer mi quehacer el día de hoy y mi mamá me dejó dos bolsas de estambre y no sé qué hacer con ellas porque no sé tejer pero bueno antes de que se me olvide voy a meter a lavar mis togallas porque ayer se me olvidó lavarlas y yo ya las quería acomodar y estaban todas aquí amontonadas pero bueno miren todo lo que tengo que acomodar ya está dobladito pero no lo he acomodado al menos espero hacer mi ropa el día de hoy porque tenemos que salir pero miren hoy mi esposito me hizo mi desayuno porque no fue a trabajar porque nos va a llevar al doctor y voy aquí a hacer mi tecito frío aquí venimos a echar gasolina al carro y le dije a mi esposo ahorita no traigo cambio joven más tarde o a la vuelta le doy para su coca y hoy se me antoja algo dulce será que estoy embarazada no no es cierto no puedo estar embarazada amigos como están el camino al doctor porque ya llevan nueve días con todos entonces el doctor le mandó salbutamol pero esperamos no utilizarlo esperamos que se mejore muy pronto y bueno ahorita ya salimos y venimos a arreglar mis lentes porque se les cayó una gomita entonces los traje al centro aquí de la ciudad de la usted son la ciudad de lanza están es la segunda ciudad más importante de aquí de tasmania y pues hay muchísima gente a no es cierto no se crean no hay casi nada de gente entonces y más porque estamos entre semana y se supone que los niños están en la escuela pero les digo mi niño no fue entonces bueno me los traje para que para acá así que acompáñenme y aquí vamos amigos los voy a llevar por acá a conocer un poquito de la ciudad de lanza stone es muy diferente a la ciudad de méxico pero demasiado porque es un lugar súper tranquilo a comparación de allá casi no hay nada de gente para mí no hay nada de gente y pues ya me acostumbré a que llegó bien rápido a todos lados a pesar de que todo está bien cerquita y además yo vivo en el centro vivo a 15 minutos caminando de acá así que imagínense está todo muy cerca miren aquí está la lencería para los que les gustan usar calzones de kelvin klein pues aquí pueden ver miren ahí encontré sanchurro les dije que se me antojaba algo dulce ya le eché un ojito al sanchurro estoy buscando un baño porque yo quiero el baño típico de mí así desde que era bien chiquita dice mi mamá que me subía al carro y empezaba mamá quiero ir al baño ay no siempre ha sido así apenas salimos y bueno pero aquí está la optometrista no amigos ya me vine a aceptar este jardincito está bien bonito está lleno de florecitas me gustan ay no amigos pero yo estoy bien ciega pero que doy pena les juro que si yo me quito mis lentes puedo poner un cartel y puedo pedir dinero porque en verdad lo necesito no inventé he intentado este operarme pero me da miedo me da miedo y aparte dicen que tengo que esperar un año que no me cambie la graduación para ser apta a la operación pero les voy a contar un oso que hice ven esas flores de allí ven esas flores de allí o sea las disecadas no hombre no hombre que creen que hice dios mío ay no me da muchísima vergüenza pero les voy a contar les voy a contar porque estamos en confianza pues es que resulta que me pidieron mis lentes porque se les cayeron unas gomitas entonces pues se los di y los empezaron a limpiar entonces yo vi esas flores a lo lejos y dije ay que bonitas y como me gustan las flores pues me acerqué a ellas ay perdón me acerqué a ellas y las empecé a oler y aquí viene lo más emocionoso de mi vida se los juro las flores eran falsas y yo las estaba oliendo hasta dije ay no huelen no hasta que mi esposa me dijo oye esas flores son falsas ay no pero es que estoy bien ciega amigos que oso acabo de hacer pero bueno como acaban de ver ya llegamos a Sanchurro y es la primera vez que yo vengo y yo pensé que esta tienda era nueva y resulta que llevan aquí 7 meses o sea 7 meses y yo no he venido pero cada vez que me acuerdo de lo de las flores o sea hasta las personas me quedaron viendo como era de ya regresenle sus lentes ya regresenle los lentes a esta persona porque no está viendo que las flores son falsas y oliéndolas ay no que vergüenza pero miren que rico se ven estos helados y este vamos a probar digamos que el platillo como se dice el plato familiar de los churros a ver que tal y miren aquí los voy a llevar al baño porque siempre me gusta ver que los baños están limpios siempre que vayan a un lugar y vayan al baño fíjense si la cocina está limpia el baño está limpio si el baño está sucio la cocina también va a estar sucia bueno eso es lo que me dijo un chef a mí un día no sé si aplique por acá pero ya me perdí ay ya creo que acá hay otro restaurante ok ya dicen mujeres no hombre es que también un día me metía a un baño de hombres no si les contara a todos los osos que he hecho yo dios mío yo creo que hago un libro aquí ya salía bueno era para allá creo acompáñenme si me pierdo me pierdo con ustedes aquí dice chanchurro así es por acá yo me pongo así la manga de mi sudadera para abrir las puertas porque no me gusta tocarlas y miren ay que rico que creen que uno un pocillito tiene chocolate y el otro tiene dulce de leche o sea dulce de leche que rico vamos a probarlo vamos a probar el de chocolate el churro está bien suavecito si lo recomiendo mucho la verdad sabe muchísimo como los de allá o sea si supieron la receta y miren está bien bonito la verdad sí le recomiendo venir para este lugar está bien rico y bueno ahorita vamos a ir a Panjos porque mis niños quieren una mini pizza y yo voy a comerme un panini porque me comí un churro nada más y me dijo mi esposo ay pues ordenamos otra orden de churros y dije ay no mejor vamos por un panini porque se me antojaba un montón también les digo que ando de antojos tenía antojo de algo dulce y ahora de un panini a de estar embarazada no no es cierto no es de broma pero sí miren aquí venden un montón de pies o sea aquí en Tasmania y no sé creo que en Australia también pies por todos lados y también venden cosas bien ricas también como postrecitos miren eso ese caramelo ese es de frambuesas y el caramel slice el lemon slice también mi esposo hace la rebanada de caramelo y miren todo esto es fresquecito ellos lo hacen aquí lo hacen dice la marca Panjos y miren aquí yo compro mis loncheras así que a mí me encanta esta tienda antes yo le decía Smigel pero después una chava dijo Smigel y yo dije ay sí seré pero miren les quería mostrar un poquito de la ciudad es que Smigel el señor de los anillos cada oso que he hecho yo por acá pero miren así son los aviones iba a decir que así son los aviones así son los camiones creo que me empecé a sentir mal porque me bañé ya en la casa entonces siento que como salía al aire frío porque ya está haciendo frío me dio como un resfriado me empezó no sé de repente me empecé a sentir como mareada y así íbamos a ir al museo pero ya creo que ya no porque ya me sentí mal a ver cómo voy sintiendo y aquí ya llegamos a la casa y estas son las mini pizzas que les comenté entonces se las calenté en el horno de microondas y yo me voy a seguir tomando mi té frío y aquí mi esposo me bajó el paracetamol porque no voy a hacer que me vaya a caer de la silla y bueno pues ya me vine a descansar mi esposo me dijo sabes que vete a descansar porque si te sientes mal me vio que yo estaba temblando o sea mis manitas estaban así y yo así de verdad me siento mal y ya me vine a acostar me dijo que él iba a hacer la cena así que lo voy a dejar que haga la cena porque también se tiene que hacer un papá responsable de sus chamacos y es que el día de hoy él no fue a trabajar pero de pura chiripa nada más porque no se iba a llevar al doctor y mi niño sí fue al doctor y yo cancelé mi cita porque no era urgente te voy a decir por qué porque a mí ya me duele la cabeza y la garganta entonces allá me van a hacer un examen de glucosa con una solución de glucosa así grandota bien fría entonces ni siquiera me va a pasar porque tengo la garganta como cerrada y tengo un dolor de cabeza bien fuerte entonces pues no lo vi conveniente que pues me fuera a hacer el examen ahorita aparte tanta azúcar también me llega a doler la cabeza cuando me hago el examen entonces dije bueno lo pospongo este a la siguiente semana ya que me sienta mejor entonces pues mientras me vine a acostar y voy a empezar a editar un video y voy a aprovechar que mi esposo está aquí para que haga la cena para todos y para que también bueno al ratito yo voy a hacer un sushi pero le voy a hacer la cena para mis niños a mí se me antoja un montón del sushi y más porque ayer ya lo mandé a mi esposo a comprar queso filadelfia entonces tengo el antojo y es que él no lo sabe hacer entonces me va a tocar hacerlo a mí pero ya está rato o sea lo más importante son mis hijitos y ya después yo ahorita como y aparte me acabo de comer ese esa tortita o no sé cómo se llama pero miren me duele aquí o sea aquí aquí y aquí siento bien feo no me duele aquí esta parte de la cabeza nada más es como que de los lados no sé qué me pasa pero bueno voy a descansar un ratito o voy a ver una película no sé dependiendo pero no tengo sueño entonces no sé lo más importante es descansar ¿verdad? este es el primer espacio que nosotros intentamos rellenar todavía falta todo eso por ejemplo todo ahí arriba hasta acá para que ocupemos el mayor espacio posible este es el segundo espacio que todavía vamos a empezar a rellenar obviamente nos falta todo nada más tenemos esto estos son súper importantes porque con esto se prende la leña bien rápido así que me encantan en especial a mí que me cuesta trabajo prenderla mi esposo usa este tronco para cortar aquí la madera para hacerla chiquita y así para que se prenda más rápido la leña por último tenemos este espacio y hacemos que llegue hasta allí todo va a estar lleno de leña pero les digo poco a poco vamos a ir llenándola miren así se tienen que acomodar para que no se caiga hacia adelante y la parte más gruesa de la madera va acá y la más delgada de este lado para que se mantenga como inclinada así de esta manera y no se vaya a caer y aquí ya está el espagueti listo pero mi niño me dijo oye mamá se me antojan unos chilaquiles por favor hazme unos y es que mi papá no lo sabe hacer y dije ay bueno lo tenemos que enseñar entonces ya le estoy diciendo a mi esposo cómo hacerlos para que en estos casos cuando yo me sienta malita pues él sepa la próxima vez cómo hacerlos y él le encanta cocinar mi esposo ama la repostería hace pasteles pastas pies flanes hace la rosca de reyes conchas donas de chocolate ha hecho bolillos entre otras cosas entonces bueno aquí ya me voy a poner a limpiar el cuarto y miren aquí acomodó yo mi ropa primero metí todos los pantalones de mezclilla aquí hasta abajo pero mi niño me dijo que le dolió un poquito el pecho entonces le voy a dar salbutamol como nos dijo el doctor y pues ni modo primero lo primero antes que la limpieza así que me voy a detener para darle también sus vitaminas y bueno ya este se quedó allá sentadito comiendo sus chilaquiles con mi esposo y mientras voy a tratar de acomodar un poco aquí pero ya se me acabó el día así que voy a tener que terminar mañana y bueno espero que les haya gustado este vídeo les mando un beso enorme y nos vemos el día de mañana bye 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 chau chau